¿Cómo estáis viendo a nuestro próximo rival? El otro día son capaces de ganar en el último minuto en un campo complicado como es el del Celta y bueno, creo que es un rival fuerte, creo que va a ser un partido interesante, un partido de tú a tú y bueno, sí que es verdad que el que se lleve la victoria no va a decantar nada a lo que es la temporada, pero bueno, creo que sí que va a ser un golpe encima de la mesa. Hemos analizado, todavía no mucho al rival, pero sí que lo hemos analizado un poco y bueno, ya te digo, con nuestras armas intentaremos hacerles daño todo lo que podamos. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días, evidentemente el equipo saldrá a ganar, pero no se discutiría eso de la media inglesa, de poder conseguir todos los tiempos en casa y poder sumar fuera, ¿no? Importante no perder. Hombre, está claro que cada 15 días fuera de casa la película cambia, está claro que no es riazor ni muchísimo menos, nosotros vamos a salir a ganar, siempre se suele decir que cuando no puedes ganar es importante no perder, ¿no? Pudiste hacer algún gol, no lo hiciste, bueno, mantienes portería cero y te vas con un punto, ¿no? Creo que todos somos conscientes y todos, yo creo que entre sumar un punto y sumar ningún punto, creo que preferimos sumar un punto y en este caso un empate, ¿no? Pero vamos, te vuelvo al principio, nosotros vamos a salir a ganar, nosotros queremos los tres puntos, nosotros con el escudo que llevamos en la camiseta tenemos que ir a conseguir victorias en casa tanto fuera y esa es la mentalidad con la que vamos a salir al partido, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, Héctor Lente, cadena. Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas. En el rival va a estar un viejo conocido de la ficción del deporte, creo que además tengo una buena amistad con él, con Borja Garán, e incluso podríais veros las caras en la banda, ¿no? No sé si has hablado con él, ¿quieres de los que te gusta hablar con los rivales durante la semana o eres de los que prefieres esta semana? Ni un mensaje. Bueno, como vosotros bien sabéis, Borja Garán es uno de mis mejores amigos en este, bueno, en este vestuario te iba a decir, ya no está, pero bueno, en este club. No es que haya hablado con él esta semana, es que hablo con él todas las semanas, sí que es verdad que ahora coincide que jugamos en contra y bueno, sí que hemos tenido un par de coñas en plan de si juega, que ojalá Dios que juegue, que se venga por mi lado, porque sí, porque va a ser bueno. Tenerlo como rival, yo le deseo todo lo mejor, pero a partir del próximo partido, ¿no? Sí, ya te digo que hemos hablado, hablamos bastante, me cuenta cosas, le cuento cosas, bueno, tenemos una muy bonita relación. ¿Más preguntas? Sí, le va a encantar, que le hagan ser. Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas. Te quería preguntar, bueno, yo lo hicimos en la anterior rueda de la prensa por tu compañero, en este caso que le está tocando un papel difícil, ¿no? El de ser suplente. Tú el año pasado pues lo viviste, sobre todo también al principio con Fernando, ¿qué consejos le das a alguien que está esperando su oportunidad? Y insisto, tú lo has vivido el año pasado y tiene que ser duro, ¿no? Quiero entender que me estás hablando de Aguirre, ¿no? Sí, sí, correcto. Vale. Bueno, como tú lo dices, yo lo viví el año pasado, esto es fútbol, al final el entrenador es el que decide, el entrenador está apostando por mí, yo estoy muy contento, estoy con confianza, intentando devolverle esa confianza en el campo, y a Aguirre pues solo le puedo decir que espere su momento, que seguro que llegará, que sobre todo que esté preparado, psicológicamente también que esté preparado, porque esto es muy largo, ¿no? Yo tengo un buen trato con él, suelo hablar con él, le pregunto, él me pregunta, antes de cada partido siempre me desea lo mejor, y creo que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Si mañana los papeles tienen que cambiar, que no tenga ninguna duda, Salva me pasó lo mismo con él, era el primero que le deseaba lo mejor, él a mí también, y creo que esto es lo bonito del fútbol, y sobre todo una parte muy sana, ¿no? Creo que este vestuario es muy sano, y eso seguro que se refleja en el día de mañana, en el objetivo que tenemos todos. ¿Santo Torres, María Galega? Sí, hoy he hecho el juego en los juveniles, este partido de la UEFA de Outlink, entonces sí te vas a animar a ver el partido como todos los compañeros, y qué esperas del partido, porque bueno, no es como la otra vez, ¿no? Es un encuentro de vuelta que hay que remontar, pero evidentemente va a haber ambiente y va a estar fenomenal. Sí, la verdad que estuve hace unas semanas en Riazor viendo a los juveniles, y la verdad que me llevé una muy buena sensación, ¿no? Encima el equipo pasó, o sea, fue todo como todo felicidad, ¿no? Sí que voy a acudir esta tarde, creo que vamos a ir casi todos del equipo, tenemos gente que está entrenando con nosotros, es el caso de Peque y de Noel, y bueno, pues vamos a animarles con todas nuestras fuerzas desde arriba, y a ver si consiguen un buen resultado de cara a la vuelta. Sí, precisamente, esto, te quería preguntar por este partido juvenil, pero no tanto como del fútbol, sino como que se ve fuera, ¿no? Por ese gran ambiente que se está generando, es verdad que en la primera eliminatoria, ¿no? Un poco el distintismo de la remontada, pero en este caso, en el primer partido, ¿no? En el día de esa eliminatoria, más de 15.000 invitaciones que se han repartido, la gente, se acabó nuestro partido, ¿no? Este fin de semana, no para hablar del partido juvenil, parece espectacular, ¿no? Bueno, si eso habla, eso dice mucho de la afición de este club, ¿no? Creo que es ejemplar, ¿no? Una vez más se va a demostrar que ya no solo el primer equipo, sino que categorías inferiores como el juvenil, pues vaya a ser capaz de llenar tanta gente, ¿no? Creo que los juveniles lo van a notar, lo necesitan y ahí vamos a estar todos, tanto nosotros, jugadores del primer equipo, como la afición, para estar ahí apoyándoles y animándoles a que se lleven un buen resultado al partido de vuelta. Creo que no va a ser un partido fácil, por las declaraciones que ha dado el entrenador del juvenil, Manuel Pablo, por lo que les puedo preguntar a los chavales, llámase Noel, llámase Peque. Entonces, bueno, pues vamos a ver con qué nos deparan esta tarde y ojalá salga un buen resultado para el Depor. Hola Héctor, tú que siempre te preocupas un poquito por el vestuario, por el buen rollo y tal, ¿cómo estás viendo a Noel, más allá de los futbolísticos, que lo percibimos fuera, pero la progresión a nivel personal, ¿cómo le estás viendo en el vestuario? Bueno, a ver, sí que puedo decirte que Noel se junta mucho con los chavales de su edad, al final es normal, aquí somos gente más mayor, muy mayor para ellos, y al final, pues con los que se rodean bastante más tiempo, pues gente como Trilli, gente como Peque, bueno, yo le veo bien, le veo tranquilo, no sé decirte por las tardes que hace, porque no quedo con él, pero bueno, ya te digo, en el vestuario lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo centrado y bueno, supongo que esta tarde nos dará o espero que nos dé alguna alegría a todo el deportivismo y bueno, ojalá pueda quedarse con nosotros durante mucho tiempo, porque creo que lo he dicho varias ocasiones, que lo veo un muy buen jugador con muy buena proyección. Analizando un poco esto, la clasificación, o sea, tú vienes el otro grupo y está escapando un poco el Villarreal, pero claro, en vuestro grupo, en tres puntos hay siete equipos y estáis igualados en el primer puesto hasta cuatro equipos, no sé cómo estás viendo este inicio de competición, estamos ya jornada 10, toca hacer quizá un primer balance, en tres puntos ya siete equipos, o sea, a la que te despiste, no solo te vas de la parte alta, sino incluso de la zona de playoff. Bueno, se está viendo que hay muchos equipos involucrados en ese objetivo, se está viendo que hay muy buenas plantillas, se está viendo que hay nivel y bueno, veremos a ver quién se lleva el gato al agua a final de temporada, esperemos que seamos nosotros. En cuanto al otro grupo, sí que es verdad que el Villarreal había demostrado una superioridad grande, pero bueno, el otro día ya pinchó, se está viendo que esta categoría es que te puede ganar cualquiera, vas al campo de cualquier equipo, vaya como vaya y puedes pinchar y bueno, estamos todos apretados, pero bueno, como tú dices, es la jornada 10, veremos a ver en la jornada 20, en la jornada 25, a ver cómo estamos, ya te digo, nosotros vamos a trabajar día a día, vamos a pelear día a día, porque cada domingo podamos llevarnos los tres puntos y seguir en esa zona de ahí arriba. Creo que lo importante no es ahora, que también, sino es llegar arriba con opciones en abril-mayo, creo que ahí es donde verdaderamente nos vamos a jugar el turrón. Sí, hablando un poco del antelambiente, antes referíamos un poco a los juveniles, habrá gente también del Depor allá en El Coroño, en ese partido del domingo, ¿qué sensación tenéis siempre cuando veis la parroquia blanca azul que se desplaza a vuestros viajes, a vuestros partidos a domicilio? Bueno, ya lo he dicho antes, lo digo en muchas ocasiones, que somos muy afortunados de tener la afición que tenemos, creo que estando en la categoría en la que estamos, que se desplacen cada 15 días tantos aficionados del Depor, eso indica lo que te decía antes, la afición que tiene este club, nosotros estamos encantados, estamos agradecidos y sobre todo que nos sirve de mucha ayuda, entonces, bueno, desde aquí les invito a que sigan, a que sigan animándonos, a que sigan apoyándonos, que son nuestro motor, nosotros lo sentimos mucho así, y ya te digo, desde aquí les invito a que sigan y que no se cansen nunca. ¿Alguna cosa más? Muy bien, gracias Héctor, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.